una visita muy especial que estuvo de cumpleaños en su departamento. Estamos con Carlos Maza PC, el intendente del departamento Angaco, que, como digo, estuvo de cumpleaños y nos viene a contar, y nos viene a contar a toda la audiencia, todas las obras que se han hecho justamente de su... Carlos, muchísimas gracias por venir, es un placer tenerlo en el canal. Y bueno, sería bueno que me empiece a contar un poquito cómo está usted, fundamentalmente, y después que me cuente cómo están las obras que se vienen realizando en el departamento. Bueno, buenos días, la verdad que muy contento, muy feliz, por todos los angaqueros, ¿no? Más allá de que es nuestro aniversario, hemos tenido un año complicado, un año complicado con el tema de la pandemia, que ustedes recién bien nos decían, y que, bueno, esperemos que la vacuna haya llegado para aplacar todo esto, ¿no? Pero a pesar de eso, hemos logrado trabajar en nuestro departamento con diferentes obras, y que hoy se han hecho realidad justamente en este nuevo aniversario, y poderlas inaugurar junto a nuestro gobernador. Obras súper importantes, porque sinceramente creo que el anuncio que hizo el gobernador fue en base a lo que vio en las anteriores inauguraciones, ¿no? Las inauguraciones de agua potable que se hicieron en dos sectores, es como una inversión súper grande para muy pocas familias, pero es como lo dijimos nosotros y como lo dijimos en ese momento, a ver, nosotros no fijamos la inversión, sino fijamos la necesidad, y creo que era un pedido de años de esa gente del lugar, del sector. En campaña pasaron diferentes políticos por el lugar prometiendo, y este intendente lo hizo realidad a la vuelta de un año, ¿no? La verdad que muy contento ver como nuestra gente largaban sus lágrimas de alegría, de felicidad, ¿no? Y creo que el gobernador también lo vio en ese momento y vio reflejado todo esto, ¿no? No todos los años, Carlos, se cumplen 205 años, y más cuando hay por parte del municipio, por parte de su gestión, varios regalos para el angraquero, y como tiene, como usted dijo, justamente, agua potable para unas 15 familias, modificaciones, me contaba fuera de cámara también con el tema de las repacciones que está cumpliendo la seccional de ese departamento, ¿por qué no me va contando cómo se han ido sucediendo las diferentes obras en el departamento acá? Bueno, a ver, hay obras que vamos trabajando junto al gobierno de la provincia, como la refacción de la comisaría, ¿no? Que era algo que lo pedimos que comenzamos, porque creemos que era la mejor solución y la solución más rápida que podíamos dar en este momento, más aún en la situación que estamos, ¿no? La verdad que eso es súper importante lo que se está haciendo en el lugar. El registro civil, que ya, sinceramente, se ha terminado, el trabajo se está moblando, pero también ha quedado acondicionado para atender mejor a las familias angraqueras. Estas son algunas de las obras que hemos hecho con el gobierno de la provincia, más la iluminación de dos calles importantes. Una, la calle divisoria, que la inauguramos hace una semana atrás con el gobernador, una obra anhelada por los vecinos de la zona, que también, como lo dije al principio, lo solicitaron durante muy muchos años. Hay personas, abuelos que tienen 70 años y, nada, es algo feo por ahí, en lo que opinaban, lo que decían, pensaban irse sin ver la luz. Y la verdad que hoy le hemos podido dar la alegría junto al gobernador de la provincia, con el programa Foder, hemos podido llegar, más una inversión municipal. Esa obra de la calle divisoria también hemos coordinado con el intendente de San Martín, que es otra de las cosas importantes, poder tener buena comunicación con los demás intendentes. Con su departamento vecino, claro. Y poder hacer esta obra, ¿no? Y a la vez, creo que como intendente me siento dichoso y orgulloso, y con el apoyo del gobierno provincial, con el apoyo de nuestro gobernador, porque en esa ocasión nos dio el asfalto de 8 kilómetros de la calle divisoria, ¿no? Otro pedido histórico también de los vecinos de la zona, y que hoy va a ser una realidad gracias al gobierno de la provincia, gracias al apoyo de nosotros, gracias al trabajo en conjunto, eso va a ser una realidad. Y también se hizo la parte de la calle Aguilera, que eso lo hemos inaugurado en el aniversario del departamento, que es desde la entrada de Albardón hasta calle Nacional. Son 5 kilómetros de alumbrado público que, bueno, ahí viene para cubrir un montón de necesidades y pedidos de los vecinos. La verdad que muy contento, y eso también se hizo con Fodere y con inversión municipal, ¿no? La verdad que es un gusto para el sanjuanino, fundamentalmente, o para la gente que llega de otros lugares, de otra provincia, llegar a un departamento como Angaco, que como dijo usted hace un par de años atrás, estaba como muy abandonado, digamos, habían prometido muchas obras y no se habían cumplido. Ahora la actividad y el movimiento en el departamento es diferente, se puede encontrar con un hospital también remodelado, siendas peatonales, la verdad que le ha cambiado notablemente la vida al angaquero, ¿no? Y la verdad que, bueno, estamos trabajando, estamos trabajando mucho. En el tema de sendas peatonales, eso se está haciendo con el Plan Argentina Hace, es algo que ha entrado hace muy poco, pero ya hemos hecho, son en calles principales, principalmente en la Nacional, en la parte de la calle Aguilera hasta el Poli, se va a continuar por el costado, la idea es llegar hasta el distrito de Las Tapias con la senda peatonal para que nuestra gente pueda caminar tranquilo por la calle y la verdad que es algo que también nos pedían los vecinos. De la misma forma se está haciendo en la vía Cefair, frente al Deportivo Angaco, también la misma senda que va a llegar hasta la calle Ontivero, pero esto nos permite también para que nuestros chicos puedan llegar seguros a la escuela, porque tenemos la escuela Cirilo en ese lugar, que los chicos caminaban por la calle. Y ahora con esto que estamos haciendo, este trabajo que estamos haciendo, la verdad que con el apoyo también del presidente, de todo ese equipo de trabajo, del gobernador y todo ese equipo de trabajo, podemos hacer realidad estos sueños que son para toda nuestra gente. Sabemos que los años pasan muy rápidamente y así como vamos cumpliendo los años nosotros personalmente, va creciendo también el departamento en cuanto a habitantes. Y una de las necesidades que generalmente tienen los departamentos es el tema de construcción de viviendas. ¿Cómo están Gago con este tema? Y la verdad que, bueno, hoy en actualidad se están construyendo 102 viviendas, que bueno, es lo que le pedí al gobernador, que me urge poder hacer la entrega de dicho barrio, ¿no? Porque la verdad que tenemos muy mucha necesidad de vivienda y creo que el gobernador lo entendió, ¿no? Entendió porque ya ha ido la gente del IPB para apurar los pasos de la empresa y poder entregar lo más pronto posible a la gente a la que le tocó, ¿no? Cierto, la vivienda. Pero más allá de eso, bueno, es algo también histórico, es algo histórico lo que un gobernador ha hecho por nuestro departamento. Y obviamente uno como intendente también está escribiendo una historia, ¿no? A ver, han pasado muchos gobernadores que han ayudado mucho la provincia, muchísimo la provincia, y en el caso nuestro siempre nos llegaban 100 viviendas. Y hoy que un gobernador vaya y anuncie 300 viviendas, la verdad que como angaquero, más allá de ser el intendente como angaquero, estoy agradecido, el agradecido por el apoyo que nos está brindando, escuchó el pedido, escuchó la necesidad de nuestros vecinos que lo transmití permanentemente, y hoy podemos decir que el anuncio de él es una realidad. Recién usted comentaba del hospital, también en ese anuncio que él hizo, se busca un mejor lugar, pero para poder hacer la licitación, el hospital de Angaco ya está para licitar, está todo el trámite hecho para licitar, es algo muy importante para todos los angaqueros, debido a que el hospital que hoy contamos nos ha quedado chico. O sea, nosotros más allá, se hizo el hospital de Albardón, en San Martín se mejoró muchísimo la parte de salud, pero bueno, seguimos atendiendo la gente vecina de los departamentos vecinos en nuestro hospital, ¿no? Esto muestra claramente que acá el gobernador Sergio A. no hace distinciones, no importa el partido que sea. Si a un departamento le hacen falta obras, obras públicas, como la que usted me está mencionando, está bueno, y que no haya diferencia entre los departamentos. Bueno, la verdad que yo nunca he mantenido diferencia con el gobernador, también cabe destacar que Luis Llega, que es el presidente del partido bloquista, también me acompañó ese día de la inauguración, y obviamente muy contento, porque a mí me toca ser el vicepresidente segundo de lo que sería el partido bloquista a nivel provincial, ¿no? A ver, creo que tengo la relación con el gobernador, y con todo su equipo de trabajo, porque hay que ser realista, tiene un equipo de ministros que están al servicio, ministros, secretarios, directores, que están al servicio de cada uno de los departamentos. Yo voy a hablar en este caso por el mío, pero la verdad que yo me siento muy a gusto con todo el equipo de trabajo que él tiene, porque podemos trabajar coordinadamente y podemos llegar a hacer este tipo de obra, ¿no? Exacto. Carlos, lo voy a llevar un poquito, ¿qué pasó con esos terrenos que adquirieron en la gestión anterior, de José Castro, volvieron a la municipalidad? ¿Qué quedó el tema? Bueno, a ver, eso es techo seguro en mi lugar en el mundo. Se dicen muchas cosas, pero la verdad que no se va a la fuente, ¿no? Y la fuente, en el caso, me toca ser yo, a ver, como intendente, soy quien va a informar sobre ese tema. A ver, el que está gobernando hoy en el departamento, como se lo decía los otros días, algunos chicos que estaban dentro de mi lugar en el mundo, ustedes tienen que venir a hablar conmigo y yo les voy a decir la realidad. A ver, hay techo seguro que ya se han entregado, que hoy están saliendo las escrituras, han salido de 180 que se han presentado, que es lo que es la Villa Cabecera, ya llevan 120 escrituras saliendo. Hemos entregado algunas ese día del acto, otras se van a entregar en estos días. La verdad que la idea es darle solución lo más pronto posible para que ellos puedan gestionar ante el IPB una ayuda para poder construir su vivienda, ¿no? Eso por un lado. De ahí tenemos otros chicos que están, vecinos que están dentro de techo seguro y que todavía no tienen el lote. ¿Qué pasa? Yo no voy a dar el lote hasta que no terminemos la expropiación. La expropiación se está haciendo, se están terminando, se están realizando, se están llegando a acuerdos con los dueños, los propietarios de los terrenos para llegar al mejor acuerdo, cosa que yo le pueda entregar un terreno como corresponde a cada uno de los beneficiarios de techo seguro y mi lugar en el mundo. No es que me he olvidado, lo único que se ha hecho, se ha parado la venta, se ha parado la venta del techo seguro y de mi lugar en el mundo porque no voy a seguir vendiendo hasta que no le demos solución a la gente que ya, legalmente, a la gente que ya lo tiene. ¿Sí? Nada. Hay que ser realista. Durante ocho años de gobierno anterior, 102 viviendas que todavía no se pueden culminar. ¿Sí? Se comenzaron ahí cuando ya él estaba terminando la gestión, es lo que se alcanzó, pero no se hicieron viviendas. Yo llevo un año y medio y gracias a Dios tengo el respaldo del gobernador para conseguir 300 viviendas para los angaqueros. Más 100 que tenemos ahí, son 400 viviendas para los angaqueros. Con esto de la escritura, que también fue un pedido que le hice al gobernador que me ayudara y que me acompañara para poder avanzar con todo esto, también es otra solución que le estamos llevando a los angaqueros habitacionales, porque, bueno, por intermedio del IPB van a poder conseguir la ayuda económica para poder financiar sus viviendas, ¿no? Creo que estamos trabajando fuertemente en todo este tipo de mejoras. Se dicen muchas cosas, la realidad es esta. Carlos, ¿qué recibe por parte del angaquero cuando tiene la posibilidad de caminar la vereda, un barrio, el departamento, las calles, cuando lo ven pasar de su casa hasta la municipalidad, por ejemplo? A ver, yo vivo en Angaco, a ver, yo he nacido, estoy viviendo en Angaco, vivo como muchos de los angaqueros, la vez pasada me decían, y yo me lloví, yo también me lloví, a ver, tranquilo, yo ando todo el día en la calle, yo paso por cada uno de los lugares. Hay vecinos que a lo mejor piensan que yo he cambiado, les quiero transmitir que no, que si me ven y necesitan algo de mí, que me paren en la calle, porque para eso estoy, para servir a nuestra comunidad, para los que me votaron y para los que no. Yo trabajo para todos. ¿Qué es lo que siento? A ver, tengo el agradecimiento de muchos. Que me lleguen mensajes por el tema del agua potable, la verdad que me pone muy orgulloso, y es como le dije yo, llegado el momento de política, ustedes sabrán si me ayudan o no. Yo las cosas las hago porque veo la necesidad, porque escuché cuando anduve en campaña, porque vivo en el departamento y sé lo que necesitan, porque me ven al lado de ustedes todo el tiempo. Trato de tener la mejor comunicación. Que faltan muchas cosas, y sí, ha sido un departamento olvidado, ha sido un departamento postergado. Faltan muchas cosas, es verdad. Y ese es un problema también, porque hay gente que quiere que en un año haga lo que no se hicieron en ocho años para atrás. Entonces, nosotros vamos caminando, nosotros vamos avanzando, pensando en que el departamento lo tenemos que sacar adelante, y lo tenemos que sacar juntos. Tuve una reunión hace unos días con los vecinos de los módulos, y le dije, a ver, esto lo sacamos adelante juntos, acá criticarnos entre nosotros no nos sirve, no nos sirve, ustedes tienen que apoyarme y acompañarme, que yo los voy a acompañar desde mi gestión, y obviamente que voy a pedir soluciones al gobierno provincial para que nos acompañen cada una de las necesidades. Y es lo que hago. A la vista está, vuelvo a repetir, vivienda, hospital, asfalto, la calle divisoria, asfalto de la calle Zapata, asfalto de la calle Nueva España, la unión de un puente que hicimos con Costa de Vargas y Suagusto. A ver, hay muchas cosas, un puente también pedido histórico, y nosotros lo hemos concretado al puente, ahora estamos trabajando con vialidad provincial, obviamente con el apoyo de nuestro gobierno, para poder hacer realidad y culminar todo lo que es ese lugar. Carlos, con el tema este de la pandemia, ¿cómo están los números del municipio? Sabemos que la gente por ahí muchas veces ha dejado de pagar las tasas, los impuestos, porque realmente no les alcanza. ¿Está más o menos saneada la cosa? Sí, a ver, estamos trabajando, nosotros entendemos, a ver, estamos buscando la forma de ayudar en parte a los vecinos, pasa que hay cosas que, bueno, se han tenido que levantar por cuestiones reales, necesidades reales, ustedes pueden entender que han subido mucho las cosas, se ha subido el combustible, han subido mucho y todas las cosas han ido variando, pero sí estamos tratando de trabajar. Sinceramente, yo por ahí no miro mucho eso, lo que yo miro es el trabajo que yo tengo que hacer para los vecinos, y creo que eso va a hacer que el vecino venga y nos acompañe con la contribución de los impuestos municipales. Que se vaya justamente en obras para que los vecinos puedan decir voy a apoyar y voy a ir a pagar los impuestos como corresponde. Claro, lo saco un poquito de lo que tiene que ver con las obras y todo su trabajo en el municipio. ¿Cómo está la interna bloquista? ¿Están ahí encaminados todos en un mismo bloque, hay internas? A ver, yo creo que son cosas que se van a ir arreglando, todavía tenemos tiempo, lo hablaba ese día con Luis cuando ha ido por el departamento, hay departamentos que tienen que entender que lo mejor que podemos hacer es estar unidos, que hacía falta un cambio, este cambio lo tenemos que provocar, acá no tenemos que correr a nadie, como siempre lo digo y se lo he transmitido también a Luis, acá tenemos que estar todos, tiene que estar Graciela, tienen que estar todos. Hay que sumar, no se está. Exactamente, el bloquismo lo tenemos que hacer grande pero lo tenemos que hacer unido, esa es la realidad. Luis sabe cómo es mi pensamiento, yo le dije a Luis desde el primer día que él me convocó para que lo acompañe en todo esto, que yo iba a estar para acompañarlo y la verdad que es lo que voy a hacer. Obviamente nos queda algo de 8 o 9 departamentos que poder cerrar con el tema de interna, pero creo que somos gente grande, nuestros afiliados buscan un partido bloquista unido y creo que a la larga van a tener que entender que si lo podemos evitar llegar a la interna y lo van a mantener. Siempre va a haber diferencia, en todos los partidos pasa, a ver, no creo que pase en el bloquismo solamente. En todos los partidos hay gente que no piensa igual y obviamente que actúan a su manera, pero nosotros estamos tranquilos, a ver, estamos buscando la forma de sacar y ponerlo más alto al partido bloquista, ¿no? Claro, lo que pasa es que el partido bloquista es un partido tradicional y que por cuestiones, digamos, políticas, tiende a desaparecer. Pero está bueno que usted lo marque, lo remarque, que la idea es sacar, como decía justamente con el tema del departamento, al bloquismo nos sacamos de todos. Sí, la verdad que sí. A ver, muchos tienen el pensamiento que usted dijo recién, que el bloquismo apunta a desaparecer. El bloquismo no va a desaparecer en ningún lado, haber quedado demostrado, a mí me tocó jugar en estas últimas elecciones, y yo sigo siendo bloquista, soy un agradecido de muchas cosas, pero la verdad que yo creo que el bloquista es bloquista toda la vida, no va a desaparecer el bloquismo, hay gente nueva que venimos con muchas ganas para trabajar y apostar en nuestra provincia y para apostar en el trabajo que podemos hacer coordinadamente, y es lo que tenemos que hacer, es la realidad, ¿no? Carlos, ¿qué opinión tiene con el tema de las PASO? Bueno, en el tema de las PASO es algo que el gobernador había pedido, y yo lo entiendo, el pedido del gobernador, a ver, hay que ser realistas, nosotros tenemos que ver la situación que está viviendo el país, no solamente nuestra provincia. Gracias a Dios nuestra provincia hemos trabajado muy bien, desde el gobernador, con cada uno de los intendentes, con la parte de salud provincial, con la parte de salud departamental en los lugares, con la parte de seguridad, hemos trabajado muy coordinado en todo esto, y creo que se ha visto otra cosa a nivel nacional de nuestra provincia, en la parte de salud, ¿no? Pero bueno, las PASO yo creo que el gobernador, nada, tuvo la mejor intención de frenar, porque sinceramente entendemos que a la hora de ir a hacer política, y podemos llevar todo esto del contagio, y la idea es seguir cuidándonos entre los sanjuaninos. No se pudo dar, no se va a dar, creo que, bueno, que tendremos que trabajar con los cuidados necesarios para poder salir a la calle a trabajar, porque sí o sí los candidatos se van a tener que poner, y obviamente vamos a tener que buscar la manera y la forma de que los sanjuaninos estemos bien, ¿no? Carlos, me gustaría que le dé un mensaje a su departamento, a su gente, y también a los sanjuaninos, ¿con qué visión de futuro ve a la provincia de aquí al año que viene? No, la verdad que, bueno, a mi departamento, a toda la gente de mi departamento, y a los angaqueros que están distribuidos por toda la provincia, enviarles un fuerte saludo en este aniversario, en los 205 años de aniversario de nuestro departamento, decirles que tengan tranquilidad, que el departamento ha despegado, ha despegado, ha comenzado a caminar como caminaban los demás departamentos, se están viendo con obras, vamos despacio, llevamos un año de gestión, que sigamos trabajando unidos, que trabajemos coordinadamente, el cura en la misa que hizo en el aniversario de nuestro departamento, nuestro padre, nos decía que, bueno, hay cosas que pasan quizás porque hicimos cosas mal, y es verdad, a lo mejor hicimos cosas mal y por eso pasaron muchas cosas, pero si estamos unidos, también vamos a demostrar que podemos salir adelante. A los sanjuaninos que nos sigamos cuidando, que entiendan que el gobierno, a ver, busca la mejor manera y la mejor forma para poder hacer las cosas lo mejor posible y poder sacar a nuestro departamento adelante, nuestra provincia adelante, y creo que la única forma que lo podamos hacer más allá de los colores políticos, como siempre digo, es justamente trabajando unidos, trabajando unidos sin pensar en las diferencias que podemos tener entre nosotros. Muchísimas gracias, Carlos, por visitarnos en los estudios, bueno, realmente se ha hecho mucho en el departamento de Angaco, por eso quiero también felicitarlo personalmente, y bueno, y sí, incitarlos a que sigan trabajando porque todo el pueblo, todos los departamentos están necesitados de cosas, y cuando uno tiene respuesta por parte del intendente, es bueno. No, la verdad que sí, muchísimas gracias por la invitación, la verdad que la respuesta como la tiene la gente de Angaco es justamente porque ellos lo están solicitando y el trabajo que nosotros hacemos administrativamente es bueno, por eso podemos llegar con diferentes obras, con plazolestas, con espacios verdes, con la refacción, la ampliación de la sala velatoria, con la modificación de talleres, con un montón de cosas que hemos hecho dentro de lo municipal, también hay muchas cosas que a lo mejor se están quedando y que sinceramente la compra de un inmueble donde funciona la oficina de empleo, que va a funcionar el área social, va a funcionar la parte de deporte, el correo para nuestros abuelos, que estamos buscando para que tengan una mejora, para que no pasen frío, para que no pasen calores, la verdad que estamos trabajando mucho, y creo que eso el gobierno provincial lo está viendo, y por eso justamente lleva este tipo de respuesta. Agradecer a ustedes, si me permite agradecerle al gobernador por los anuncios que ha hecho últimamente para nuestro departamento, las 300 viviendas, el hospital, los asfaltos de la calle Divisoria, y diferentes asfaltos de nuestro departamento, la verdad que me siento muy orgulloso, y en nombre de todos los angaqueros, gracias a usted y gracias al gobernador por el apoyo que nos brinda permanentemente. Muchísimas gracias, Carlos. No, gracias. Con la visita especial de Carlos Mazza Pesce, Intendencia del departamento Angaco, hacemos la primera pausa, recuerde que estamos a las 12.30, todavía hay muchísima más información para contar.